saludos galera como estamos este es el blog del abierto guayaquil sin kimono año 2021 así que empecemos pero antes de arrancar este blog les hago acuerdo que si les gusta el judicio brasileño y hablan español podrían apoyarnos haciéndole click al botón de suscripción y también activando la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo vídeo y también si quieren pueden convertirse en miembros del equipo bj tripping o apoyarnos en la fundación bulwark y acceder a más contenido de forma anticipada y sin anuncios ahora sí vámonos bueno debo admitir lo que la verdad estoy súper emocionado siento que han pasado siglos desde la última cobertura que hice en un torneo y bueno hice la cobertura en el torneo de kits que fue en el dojo de leo y turralde pero igual no es lo mismo no este ya es un torneo oficial del circuito ecuatoriano y por lo que he sentido la vibra de la gente muchas personas van a estar compitiendo y muchos lo han estado esperando así que estoy súper emocionado también porque es un torneo en el que sin kimono entran los juegos de leg locks y me interesaría ver bien quiénes son los citas avanzadas que están más preparados en ese juego del dark system no del dark side of jiu jitsu así que bueno vamos a eso también voy a aprovechar para dejarles un poquito de vídeo me asusta ese pájaro sobre lo que es el calentamiento que yo pregunté en un post aquí en la sección de comunidad que querían ver en este blog especial del circuito ecuatoriano del abierto guayaquil y ustedes lo respondieron así que pilas estén atentos a la sección de la comunidad en el canal de youtube porque estoy tratando de estar bien activo dejar un post por lo menos al día así que pilas chequenlo y así se mantienen al tanto de todas las noticias de todas las novedades y todo eso bueno ahora sí vámonos para el coliseo de judo me te voy a hacerme la prueba de cobit todo bien negativo la categoría todavía de cinta blanca pero bueno no está tan atrasado así que quizás unos 15 minutos nada más lo cual está bien y y y y y y y Bueno, por acá ya comenzaron los Magastars, y detalle o dato curioso, hay 18 inscritos en la categoría de adultos, avanzados adultos, eso quiere decir que quien sea que quede campeón va a tener que bajarse. Oh, a final absoluto, Master, Alvarelo contra Medroura. ¡Fuerte! 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 ¡Fu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los garotos de la comuna de las Tunas. Uff. Nuevo septiembre. Bueno. Nuevo mes. Algunos videos que estoy viendo publicado. Que debería publicar. En el área miembros van a encontrar todas las luchas individualmente. Las que pude firmar a totalidad. Así que pilas con eso. Y también los live chats mensuales y los live rolls quincenales. Así que con eso sí. Atentos. Harto contenido para los miembros. Nos vemos. Os.